Si aprendes a utilizar la técnica que voy a explicarte hoy, vas a conseguir mejorar y transformar el comportamiento de tu perro de manera radical. Hola, soy Manuel de Canine Service, psicólogo, coach y entrenador canino. Te doy la bienvenida a un nuevo vídeo. Recuerda suscribirte y activar la campanita para que YouTube te notifique cuando subo nuevos contenidos. Y ahora sí, ¡vamos con el vídeo! Hoy quiero explicarte, quiero hablarte de una técnica que es súper efectiva, que se está utilizando mucho aquí en Estados Unidos. Nosotros en España también la utilizamos, pero creo que hay más cultura de utilizarla en los Estados Unidos. Esta técnica se llama contracondicionamiento. Antes de hablarte de ella, primero quiero explicarte qué es un condicionamiento. Podríamos decir que un condicionamiento es un procedimiento que establece asociaciones entre estímulos. Yendo al condicionamiento clásico, al condicionamiento pauloviano, seguramente habrás oído hablar del experimento que hizo paulov, que hacía sonar una campana y automáticamente le daba la comida al perro. Y al final, cuando emparejó estos dos estímulos, la campana y dar la comida, el perro, nada más oír la campana, empezaba a salivar. Entonces, pues bueno, aquí vemos claramente el ejemplo de cómo se emparejan los estímulos. Pues bueno, esto sucede en la vida diaria, tanto de nuestros perros como de nosotros. Vamos aprendiendo cosas a través de este tipo de condicionamientos. Entonces, es muy probable que tu perro esté condicionado, por ejemplo, cuando oye el timbre de tu casa, a ladrar, ¿no? Por ejemplo, esto es algo que es muy frecuente, hay un condicionamiento. Él sabe que cuando oye el timbre va a aparecer una visita, entonces antes de que aparezca la visita, ladra. Y esto lo podríamos llevar a un montón de situaciones cotidianas, en el paseo, dentro de casa, bueno, infinidad de situaciones. Entonces, la técnica que quiero explicarte es la del contracondicionamiento, que no es ni más ni menos que emparejar ese disparador, ese estímulo que hace que tu perro reaccione, por ejemplo, o que se porte de una manera que tú no aceptas o que a ti no te gusta, vamos a emparejarlo con un estímulo que no le haga reaccionar o que no le haga portarse de esa manera que tú no deseas. Entonces, algo importante, quiero que sepáis que todos los aprendizajes que se han dado por condicionamiento clásico, la respuesta es involuntaria. Por ejemplo, hemos dicho el ejemplo del perro que oía la campana y empezaba a salivar. Por supuesto, el perro al oír la campana no decía, bueno, ahora voy a empezar a salivar, sino que simplemente lo que hacía es que, bueno, empezaba a salivar de manera involuntaria, no es una respuesta que no podía controlar. Entonces, ¿cuál sería la manera de contracondicionar el sonido de la campana? Pues, por ejemplo, cada vez que suena la campana, yo ahora, en vez de darle comida, lo que voy a hacer es que voy a presentar otra estimulación, le voy a enseñar la correa, de tal manera que cuando llevemos un montón de repeticiones, nuestro perro habrá aprendido que la campana significa que nos vamos a ir de paseo, por ejemplo, y va a dejar de salivar, ¿vale? Entonces, se va a poner contento. Evidentemente, estamos hablando, ves, de respuestas que son involuntarias. El perro no dice, ay, me voy a poner contento que he visto la correa, sino que ve la correa y ya se pone contento. Estos mecanismos de aprendizaje los puedes utilizar para modificar un montón de comportamientos. Por ejemplo, cuando tu perro reacciona en el paseo, ¿qué puedes hacer? ¿Qué ha aprendido? Pues, oye, veo un perro, veo una persona, veo ese disparador que me hace ladrar porque lo he asociado internamente a una sensación que, bueno, depende de cada perro, de cada caso, puede ser diferente, pero lo que nos interesa a nosotros ahora mismo es que ese disparador, ese perro que aparece por ahí, esa persona que aparece en el horizonte, hace, dispara a nuestro perro, dispara a ese comportamiento que no deseamos. ¿Qué asocia él? Pues, probablemente, yo qué sé, por poner un ejemplo para que lo entiendas mejor, veo un perro que me da miedo, ladro porque tengo miedo. Muy bien, pues, ¿qué vamos a hacer? Cuando aparezca el perro, antes de que nuestro perro ladre, le vamos a ofrecer algo que le guste mucho. Lo vamos a contracondicionar. Por ejemplo, le vamos a dar un trozo de su comida favorita, le vamos a presentar el juguete que más le gusta. Aquí, evidentemente, tienes que conocer a tu perro y le vas a tener que ofrecer el reforzador que más le guste y, por supuesto, como hemos puesto en el ejemplo antes de la correa, vas a tenerlo que repetir bastantes veces, ¿no? Hasta que, al final, cuando aparece aquello que no le gustaba, automáticamente va a haber una asociación en su interior que va a dar la respuesta de, ah, aparece ese estímulo que me gusta y ahora me van a dar lo que más me gusta. Bueno, entonces, vas a ir cambiando esa respuesta involuntaria, esa respuesta prácticamente inconsciente que te está dando tu perro. Decirte que, evidentemente, es una técnica que es relativamente sencilla, pero que, a la vez, guarda o entraña ciertas complejidades, porque cada perro es un mundo, cada caso es un mundo y, evidentemente, pues hay que profundizar un poquito en qué está sucediendo en el entorno y cuáles son las características de tu perro y demás. Pero, bueno, probablemente, si quieres empezar a utilizarla, tengas que aprender un poco más sobre cómo implementarla, pero lo que sí que quiero, lo que pretendo en este vídeo, es, como siempre, darte una herramienta más para que puedas empezar a trabajar o para que puedas meter en tu maletín de herramientas para la gestión de modificación de comportamientos de tu perro, por un lado y, por otro, también para que sepas, para que te des cuentas que hay un montón de técnicas efectivas, un montón de técnicas que te van a servir para ayudar a tu perro, para mejorar esos momentos en los que ahora mismo no sabes muy bien qué hacer. Así que, sobre todo, no te conformes con un mal comportamiento de tu perro y empieza a aprender, empieza a buscar información, déjate ayudar por profesionales que sepan implementar estas técnicas y, bueno, como te decía, espero que te haya servido este vídeo y que te ayude a llevar la relación que tienes con tu perro pues a un siguiente nivel, a un nivel donde os entendáis mucho mejor. Así que esta técnica te puede ayudar para muchísimas situaciones. Fíjate, para perros que reaccionan cuando ven un perro, para perros que reaccionan cuando ven a una persona, para perros que entran en agresión cuando ven un perro o cuando ven a una persona, para perros que se excitan demasiado, que se hiperexcitan, para perros que tienen ansiedad, para un montón de cosas. Así que, bueno, piensa un poquito, a ver, en qué te podría ayudar esta técnica y me gustaría mucho que me dejases abajo en los comentarios que me dijeses, pues, bueno, en qué crees que puede ayudarte en implementar la implementación del contracondicionamiento. También aprovecho para decirte que por aquí arriba te voy a dejar el link a mis programas de entreno, échales un vistazo, seguro que pueden ayudarte mucho también. Y para todos los que estéis interesados en que os ayude de manera presencial y os podáis desplazar a la provincia de Girona, en Plachadaro, aquí en España, os dejo también el link por aquí arriba donde podéis reservar ahora para tener una entrevista con nosotros y entrar en nuestros programas presenciales de entreno. Y nada más, me voy a despedir de ti. Si te ha gustado el vídeo, me gustaría mucho que me dices un like, que lo compartieses. De esta manera me vas a ayudar a que el canal siga creciendo y a que yo pueda hacer vídeos como este todas las semanas. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. 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 Gracias.